Aquí comienza el top 22 de cabello 22 Top 22 de cabello 21 Canción nueva en el top 22 20 Corazón, te duele el corazón Regresa por favor Top 22 de cabello 19 Puedes matarme con tu voz Agribillarme el corazón Aniquilarme la razón Y sin embargo estoy aquí 18 Top 22 de cabello Me quieres Tus caricias son tan frías Cuatro 17 Quiero ya no amarte Y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte 16 Sueño Tú eres mi sueño Que la llave levante Dos peñales de camino Quiero ser tu sueño Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Quince Quince Catorce Intentemos de nuevo Tú y yo que toquemos el cielo Los dos que volvamos a amarnos Como antes Sin mirarnos tan distante Me busco el fuego 13 Me llevas al cielo Si me miras Si me tocas Si me besas en la boca Siento que en otro mundo Me voy Me voy Ay mi amor 12 En el cielo no hay hospital Ya me juro que te quieres sanar En su nombre te vas a levantar 11 Como quisiera que me comprendieras Y que al fin sintieras lo que yo por ti Ya no seas así Y dime que sí Yo me comporto con... 10 Bésame espectacular Bésame en la suahora Bésame sensacional 12 De Camilo 9 9 Por aquí quiero amarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Y nunca más dejarte ir Y nunca más dejarte ir Solificé Tu corazón 8 8 Top 10 De Camilo 7 6 6 Un ladrón que rompa, otro ladrón no paga, así que déjate robar el alma. La doña que cuentas con esa mirada, vacía mi mente todas las mañanas. Este es un clásico número uno en el top 22. Mando que rico, mando, mando, ay mando. Ay mira yo quiero que bailes este mando que está bueno y rico ya que el canto. Mando que rico, mando, mando, ay mando. Cinco. Te quiero mientras dure quien te quiera, te quiero porque es la mejor manera de burlarme de tus enemigos. Te quiero porque así es como te quiero, te quiero solo que te quiera. Cuatro. Que mi amor estaba intacto para ti. Top 22 de Camilo. Que olvidarías que me hiciste sufrir. Te fuiste con él. Tres. Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Dos. No, no llaves que no quiero verte. Top 22 de Camilo. Porque yo ya me fui. En el top 22 de Camilo. Número uno. Top 22 de Camilo. Para la muerte y una señora pida. Es esta vida, la 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 vida. Que me presta. Para la muerte es este amor inmenso. Que no me cabe la imaginación. Seguido de gradientes. De adventistas. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.